Hola gente, segunda parte de el museo, el simulador, ya lo tenemos bastante avanzado, no he comentado nada, porque quiero que lo veáis Y bueno, vamos a seguir, a ver, eso se ha guardado todo el dinero que ha recargado, vale Y fuera yo creo que tengo unos 3.000 por ahí, puede ser No, mira que bien, no tengo ni 2.000 Bueno, me sirve, me sirve, me sirve Vamos a ver por aquí, la nueva zona 10, es que va al 10.000, ¿sabes? Son unos 10.000 muy caros ¿Esto qué es? Vale, esto con Robux 5.000 ya Ah, mira que bien Esfinge Gratis Y gente, ya tenemos todo de esto Bueno, aquí ya puedo subir el valor con Robux, pero no 3.000, gratis Vale, esto que es artefacto de piedra Vamos a comprar Algún artefacto, ya tenemos toda esta Que creo que si pregunto a la gente cómo está Por ejemplo, yo que sé, así Otoño, no O es para contratar a lo mejor, no sé Bueno, si le pregunto a este, me encanta viendo con... No me acuerdo que ha dicho, ¿vale? A ver, voy a ponerle a clicar Hello, I'm Olivia Vale Ahora se consigue dinero súper fácil Porque en esta zona hay un montón de dinero Se puse dinero bastante fácilmente Y 2025 Ya tenemos artefactos que creo que son de Arqueo Rojo Mira, aquí ya voy consiguiendo de geografía Me gusta, me gusta Ahora aquí tendremos ya 5.000 más o menos, seguramente Sí ¿Por qué? Porque esta zona Ya la tengo entera Y me da mucho más dinero Que si la tuviera Yo que sé, me falta una Una espinca Yo creo que a la gente le gusta bastante Pero bueno Yo creo que... Vamos a ver una cosa Vale, perfecto Artefactos de arbustos Voy a comprar esto de 1.000 Si ya es de más a más Deberemos comprar techo Noto que este simulador Va a ser ya muy grande Ya mismo 6.000 Y ahora nos vamos fuera Vale Gracias por ver el video Gracias. 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 3000, vale Ahora que conseguimos Otros 2000 Para saber que mire No cal que bailes, eh, a ver que piensa Ah, se está saludando 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 Pongo, sí, ahí está Ingreso principal ahora No está la máquina Bueno, voy a conseguir mucho dinero Por aquí Es que conseguimos mucho dinero Es exagerado el dinero Pero contar más dinero A mí me sirve, eh 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 Gracias. Gracias.